Muy buena gente, aquí está un Neverwinter, el puesto de Stronghold porque ponías eso en la cadávera del juego afuera en el menú. No sé si es que le han cambiado el nombre o algo. Y mañana a las 12 de la noche, hora española, directo de Fallout 4. Tengo unas ganas ya de engancharlo. ¿Qué es esto de Ark? Me tengo ahí desde el día 5. ¿Date de Green News? Hace un montón en los juegos. Tenía el muñeco un poco subido pero no... Estoy jugando en la otra cuenta, creo que no subí nada. No estoy muy seguro. La verdad es que el juego estaba bien para ser gratis. Están cobrando por el Warcry lo mismo, tío. Hasta peor, porque el muñeco pegaba solo. Aquí podrías pegar tú, por lo menos. O las mejoras del gráfico. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué cojones? ¿Qué es esto? ¿Qué cojones has metido, tío? ¿Dale? ¿Van a iniciar el muñeco? ¿Qué joder de puta? Que no me entero de nada, tío. No tengo ni inglés, tío. Que no me entero de nada, tío. que bien esta si el talento con esto tenemos la vida voy a poner... recién soñada villas me nace no me voy a quedar coño joder que es un perro tío y hay el money va a pagar tu puta madre esto lo vamos a hacer no 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 nos des Interesante, has encontrado un viejo jornal que te llevó a estos artefactos. Antes de la playa de espejo, todos... Creo que es mejor ahora, hostia, mira ese... ¡Qué chero! ¡Qué chero, man! No me acuerdo como iba a jugar... No me gustó la mafia... No me acuerdo, tío... ¿Qué te pasa? No me morni... No me acuerdo como iba a ser... ¡Vaní a rostra, sureka, che! ¡Eh! ¡No me pago nada! ¡Vaní! 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 No me acuerdo de mi arma... ¡Vaní! No me acuerdo que te babo... ¡Eh! ¡Eh! ¡Jode, me lia! Ya no sé ni dónde tengo a ir... Es algo así. ¡No voy a ir! No te podías pasar toda la vida jugando a ese juego, era infinito. Bueno, no sé que te hicieras con todas las ciudades, pero eso es años y años de juego, creo yo. Eso no es fácil una edad. Es como yo, que te acaba todas las ciudades. Cuando me subía un poco el muñeco en el Mountain Blade, digo. Que no, tío. Requiere la religión. Bueno, yo no soy creyente, lo siento. Gira. Voy a tirar caca. Aquí hay otro. Está escondido, eh. Toma. Oh, bastante rollo... Es un Destiny, pero gratis. Ah, sí, 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 sí. Cada botón era una magia. No, aludito. Tienes que debes piramos. ¿Cómo se ponía el roche? Creo que es la FOX antes. A ver que hora es, un momento, hasta la once media que es lo de las motos, que hoy tiene que haber buen pique en la final, que no creo, porque si soy el ultimo del valentino no creo que haya muchos piques, que no lo van a hacer, que es alto o que? No. No, 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 no. Yo que podía coger vida. Un cojone, no, no. Ítems. Autóricos. ¿Dónde hay cosas esto? ¿Dónde? Profesión. Es que es un huarca. Este no está profesión. No me jodaba. No tengo bote. Eso. No me jodaba. No tengo bote. No me jodaba. No me jodaba. No me jodaba. No me jodaba. Ahí sí. ованos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale, vale, vale. La vida era abajo. Gracias por ver el video. Gracias. Oh, vale. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es ahora que he buscado por aquí? ¡Muchas gracias! ¡Ay mierda! ¿Qué es eso? ¡Muchas gracias! 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 Excelente trabajo. Estamos dispuestos a pagar por servicios. Ya lo ha re-spaneado esto, otra vez. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. En esta zona si que estuve la otra vez, pero esa yo creo que es nueva, o no. Lo menos que no puedas hablar con la peña, si no... Mira con su araña torredalada el tío, los bichos de esos tío. Se adivinó como era saltar ahí. ¿Cómo era tío? No tiene menos esto. Me lo pongo en español y ahora igual me entero de la mitad. Una o una. Me vea que es un poco de agua. No se me parece que estuviera dando ahí al poste. Es un poco colado. Es un poco de agua que me parece que estuviera dando ahí al poste. Es mi trabajo de asegurarse de que... Justo porque... Todo en claro. Todo en claro. Al menos no creo que lo muevan el español, es que ni subtitulado, encima es Free2play y toda la currada que se han pegado, la verdad es que... Estando de Blizzard cobrando por el Warcry es lo mismo y ya está peor. Por lo menos pegas tú, pero en el Warcry has pegado el muñeco solo. Por mí no es, que yo tengo 300 megas con cable. ¡Ey, friend! Me ha regalado un Soraña. ¡Jajaja! 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 ¿Tienes de suplices? ¡Gracias por traer esto a mi! Aquí tienes esto. Un bicho. ¡Jajaja! 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 No entiendo que escuché el otro día una noticia que las peñas del Warcry se estaban yendo, ya dejaron de jugar. No lo mal, es que está el juego este que es gratis. Va a estar pagando por el otro, que es hasta peor. Y se ve peor. Aquí creo que no está tampoco. ¡Eh! ¡Hostia! No voy. Hola amigo. A lo que no estás me echando con a mi cabello. Se la peor, ¿viste? Los coboles son malos pequeños. Recuerdo uno de los líderes de Neverwindon. descubriré su lugar de negocio, fue bebover meister durante la noche. Los cedidos le dieron con un poco de dinero y muchos registros de negocios importantes. Yo le ofrecí una tarjeta para recuperar los escuelos. Desde que no estoy contento de la pasión humana, ni siendo estado, Yo te ofrezco un nuevo asociado. He encontrado las escuelas. ¡Lleguen a mi asociado! ¡Está esperando por mí, justo fuera de la entrada de suelo! He encontrado el comando que era. Todos los botones habidos y por haber. Creo que tengo un inventario full. Voy a tener que vender cosas. Los juegos siempre me van a ser igual. Me llevan un inventario. Esos los fallows siempre me pongo. Los del peso. Antes que nada. Van a engancharlo mañana por la noche. Creo que lo ponen. No. 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 ¡Jajajajajaja! ¡Qué tío! ¡Qué arcos a juego! ¡No puedo tirar! ¡Eh! ¿Qué ha pasado? ¡Coño que me ha pillado una trampa! ¡Qué tío! ¡Qué tío! ¡Qué tío! Supongo Ya ni me acuerdo de esto tío Hace como 2 o 3 meses no toco el juego este Si no más No sé si es del lado del server No sé si es del lado del server Este muy ralenticado No sé si es del lado del server Si es del lado del server No sé si es que no hay duda En el sistema de�ar yo No sé si es del lado del server No sé si es del lado del server No sé si es del lado del server ¿Qué tío? Lo que tiene que ver ¡Anchegra de RPG! Es un lugar de trampa Que me ha dejado un mapa Ya me lo habia cargado a todo, tengo una mala suerte, como en los juegos de carrera, siempre en la ultima curva me estrello, voy primero y siempre me estrello, es una manía. Hostia, esto tiene buena pinta eh, creo que es mejor que el mio, y ahora que tío como lo cambio en el pintorio. Hola, voy a cortar, si es que voy a tirar todo tío. No sé yo eh. No sé yo, no sé yo, no sé yo. No puedo crear hasta armaduras arcana. También podían poner el dinero, que vale cada cosa. A ver. A ver. A ver. Ahí está. Ibar injure. Ah, ya decía yo que iba arrelentizado. Yo no. No. A ver. A ver. Si, all. On me ha dado. Un minuto. Un minuto. A mí me quedé sin espada. ¿Cuánto de verdad aquí lo primero que voy a hacer es vender todo? No. 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 Esta serie está con la gente ¡Suscríbete al canal! 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 Hola, ¿tienes ahí? Hola, ¿tienes ahí? Cuando necesite algo ya me lo compre pronto Tengo mierda, pero no sé ni qué hacer Nada, esto es lo que tengo ya puesto Pues era para crear... Pero si quiero algo me lo compro ¿Qué me da money? 25 Me gusta un perro de eso La cuestión también es saber dónde cojones le compren los perros Ya ni me acuerdo del mapa No sé si juega peña aún No sé si juega peña aún Se han venido todos los del Huarca No sé si me ha lagado el juego Tanto es aquí con los... Con los 3 Megas Con Wifi, pues ya No sé si juega a ver Como no me lo pueda en español... Vamos a hacer misiones porque ya de suerte si me encuentro algún sitio donde comprar perros, me encontraré uno. ¡Ah, sí! ¡Esta idol fue de vez más de una gran! ¿Tienes diamantes astrales para comprar? Gracias por traer esto a mí. Rix fue correcto y no... Bueno, a ver si salgo de esta zona que aquí... No sé si hay gente, tío. ¡Está todo lavado! A ver si es lo mejor del juego. ¡Ey! 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 No sé si me escuchan, la verdad. ¡No sé si! ¡Ostras! ¡Aquí estuve yo! ¡Esto es el principio del juego! ¡Ahí va! ¡No necesitas tu ayuda! ¡Buen trabajo! ¡A heroíN... ¡A dominación! ¡Dómito! ¡A dominación! ¡Arollín el reino del Pais! ¡Ainvóquare que llena el tiempo en la caja de aquí, en la상illa de los de las escuelas! ¡Está puede enviarle a ti la capacidad de los de los de los de los de los brasileños! ¿Qué me viste tochetante? A ver, ¿no? ¿Qué quieres, cabrón? ¿Qué me viste con los perros? Esto se bobea, tío ¿Dónde me manda esto? Ahora, tío, no me veas Me he acostado, ¿eh? ¿Qué está esto lleno de gente, no ves? No está hasta a cargar esto ¡Ey! ¡Friend! Pues yo creo que es una araña, eso sí que mola Hostia, a ver qué hora es No, no es pronto No, no es pronto Hasta a las 11 y media Creo que corre en la moto No, no es pronto No, no es el davil de araña Mira cómo va el enano Jajajaja Jajajajaja Hostia Hay que haber hecho un nena Esta moneda Era una estatua No era una de dos ¿Qué es esto? Esto es para matarse con un peña o algo No tiene cosa de los juegos Madre mía La verdad es que currárselo se lo han currado No se pone nevar No se pone nevar A ver si le ponen subtitulos sería la leche No se Creo que aquí no pinto nada ya No se porque no le han cambiado el nombre aun Yo cuando miro en el menú pone Neverwinter Stronghold A lo mejor es que están preparando algo en el juego vas a ver No se puede Bueno, ¿comendente no será? Hostia, tío, yo quiero esto también Dominación Hostia, ¿qué es esto tío? Bien dominación, muy bien. Estuvo matando a palos, creo, ¿no? Hostia, la dura. No, tío. No digas eso. Cinco de oro. No, mira. ¿No? Bueno, ya sabemos dónde hay un tipo, a ver. Mira la plaza. Mira este. Qué cosa. Hostia, con sus sillas y todo. Qué bueno. Qué es eso, tío. Están rayando ya lo del keke este. Creo que esto es para matarnos entre peñas, no sé. Esto es nuevo. Un duro por equipo, tío. Hey, man. Estoy aquí. Están rayando. Tío. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Uy. 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 Que como me las quité, vamos. ¿Esto es como el... Como el otro juego este gratis. y bueno No puedo curarme No me llevo Esa chetins, men No me llevo 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo que tos esa mierda, tío? El tío ya quiere subir a mi costa, ¿sabes? Como sabe que soy nivel bajo No, no, no. Bueno, lo vamos a dejar ya. Luego a lo mejor le he hecho un gatillo, pero el juego, la verdad es que se está poniendo interesante. Con los modos de juego y todo. El juego que tengo unos 70€ y tiene menos contenido que este. Lo vamos a dejar por aquí a él. Ah, lo he dicho, no me acordaba. Para mañana a las 12 de la noche, Fallow 4. Sin falta. Si no, se la han puesto, claro. Si no, no es culpa mía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!